y qué pasó agarra este diario ojo que bien bebiendo todo y que que no tiene dinero mira como tú estás bebiendo el dinero yo te lo voy a depositar en la cuenta no 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 me ven a mí que depósito ni nada de eso yo quiero mi dinero ahora mismo es que yo no tengo completo nada cuánto tú tienes 20 mil ven dámelo guau pero mira qué bonito me quedó el motor gracias ayer como tú también mi hermano aquí que me lo pusieron clínico está chulo logró decir me lo pusieron un nítido manito oye de mi hermano yo creo que tú me lo prestes para yo llevar mami hay médico allá en agua de un pronto guau mi hermano en verdad a mí no me gusta perder ese motor porque ese motor es nuevo y yo lo debo todavía y míralo la vez que hacía ahora manito yo te entiendo que no hago y yo quería salir con la mujer me ahorita entonces en verdad no estoy mucho en el pretato de lo así mira que lo que pasa mami tengo que llevarle médico no sé dónde con quién yo lo voy a llevar entonces como tu eres amigo mío y cosas tú sabes que yo lo voy a cuidar es más ese motor lo voy a cuidar yo más que si fuera tú tú sabes cómo soy yo que yo cuido las cosas tú sabes que tú vas a ser sincero a mí no me gusta empezar los manitos pero yo por si a ti te lo voy a emprendar si tú quieres en verdad no me gusta empezar mi motor si tú quieres cuenta los minutos yo lo debo no tranquilo yo te voy a ayudar con un pagaré que hice me lo llevo dale pero no dure mucho oye yo voy a salir con la mujer mía a ver que hasta lo la ve eso es 15 minutos cuídame esa anilla que no se salga ahí no tranquilo y trabajo todo entero cuídame esa anilla yo voy a cuidar ese motor como si fuera mío te digo a ti uno abre el motor y lo pone clean para que venga a pedir los prestados yo te digo a ti que no tiene pruebas un motor que lo debo yo que está no besito que era yo que no me le pasen el motor y qué pasó agárrate de ahí lo agárralo tú estás relajando de ahí lo agárralo que te voy a decir una cosa pero para qué mira y este móvil y esto no era la anilla del motor mío eso fue lo único que yo pude salvar del accidente que estuve cuando cuando venía de allá para acá de del hospital dejé a mami allá en el hospital cuando venía para acá tuve un accidente pero de que tú me está hablando mejor de qué accidente mira a este motor mejor mira cuando yo venía de allá para acá tú sabes en el puente grande ahí en boba si el puente grande una patana plancha entonces venía un sonata blanco que les rebasó y yo lo que hice fue lo siguiente que me metí para la orilla y había una cara de guineo y revalé y cuando hice así ver que se voló por encima el motor lo agarré por el móvil y el motor se fue para abajo y un pegato me lo jaló que tú sabes que hay mucha agua y mucho de vaina y se fue a pique parece que el pegato va con chaya allá abajo mi motor ese es el motor del motor mío si anda este motor mío que quiero el motor mío se me fue por el río búscame el motor que quiero el motor mío ese motor se debe y ese motor ese motor yo lo debo búscame el motor mío tengo esa pierna deja el relajo búscame el motor mío búscame el motor yo quiero mi motor esa pierna la tengo yo yo quiero mi motor búscame el motor yo quiero mi motor yo sé que tú quieres tu motor pero mira mira como estoy yo ve tengo esa pena que no la aguanto y vine a ver si tú me ayuda con la receta porque señores pero es que uno tiene prueba tú me coge el motor sabrá dios lo que tú hiciste con el motor y quiere también que yo te dé dinero pero está creyendo mira 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 como todo yo mira como te esa pierna ve y no está diciendo eso búscame el motor bebé la granilla pero venga acá mi hermano voy para el médico porque que jorge búscame el motor que quiero mi motor ese motor de nuevo lo que pasó y tú no me estás creyendo yo te estoy explicando lo que pasó el motor se me fue por el río santísimo de mí como me hago yo ahora sí mismo todo lo que tengo ese motor búscame el motor ese moto va teniendo que buscármelo pagármelo oíste te lo estoy diciendo te yo somos amigos por eso no se va a quedar así vean señores miren 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 la granilla y el móvil me trae porque qué voy a hacer yo con esa leña y con ese móvil santísimo dios mismo todo dios un motor que me costó tanto sacrificio junto ese dinero para sacar que ese motor y mira dios mío pero yo investiga yo voy a ver qué fue lo que hizo con el motor mire para tuta pero ese mofo en la mano no me trajo de que el motor el motor de que el motor de que se lo iban a chocar de que se puede que por el río según él como para mí y tú le va a crecer y yo le creo eso él va a tener que buscarme mi motor anillo viendo está yo tengo que el supermercado vamos a ver lo que tú vas a hacer mira lo único que me dejó formó fila la anilla mira yo te dije a ti que no le emprestaré moto y mira lo que tú haces yo te lo dije el motor yo lo mandé a la va y estaba ahí secándolo y vino el que le emprestar el motor que iba a llevar la mamá hasta me ayudó a secar lo primero y después se me tiró para decirme que iba a llevar la mamá yo no se lo quiere emprestar y mira mira de que hay mofler nada más mira pero dile que te lo busque hoy lo debo y ese motor a que lo debe está bueno que a ti te lo te pasa un millón de veces que no empreste motor yo me voy en un motoconcho para el supermercado hablamos ayudo me a ver qué fue lo que le hizo yo voy a saber la verdad porque que yo mira 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 si hubiera sido verdad no meter el mófler ni meterle la anilla se va todo para el río son mentiras del dios mío yo en ese motorcito dios mío tanto que yo quería mi motor tan bonito que yo lo tenía dios joan hey que lo que jorge y esa máquina que fue que te traje traje esa grasita pero no era no era negro era negro pero eso fue que encontramos alante pero qué pasó te gustó si o no no te gustó eso es tuyo mira yo le cambié a negro pero yo le cambié el mófler le puse un un m5 está como raro el mófler esos son de los modernos yo te lo puse bacanísimo el motor tú me entiendes pero está nítido todo papel cuando tú sabes que que falta una parte de dinero cuando tú me de la otra parte de traigo los papeles y el tina loco pero está santísimo con un amigo mío que mejor que lo vendiera y por eso te lo traje como tú querías pero dime los papeles cuando ve que tú me resuelva con los otros chelito su papel está aquí tanto pues yo te voy a resolver eso ahorita por eso tú me tiras de una vez y yo te traigo los papeles hablamos entonces después hablamos de puentos no hay problema redito y eso qué raro tú andando a pie o tú no sabes que el esposo mío agarró y le empretó el motor a jorge y tú sabes qué hizo el mófler nada más le llevo pero ya que él no sabe los charlatán que es jorge los charlatán hablando yo a pie mire yo llegué del supermercado y fui a la casa ahora voy a tener que volver conmado porque se me olvidó a pie mira una gente que yo no ando a pie mira eso es mira es un bueno te va a tocar caminar mucho y entonces porque raro fue que le llevó a tener el mófler bueno yo no sé él di que salió para allá para donde él pero mira eso me tiene muy molesta a mí porque tú sabes que yo no ando a pie y como él lo ha tomado hay que hay que yo busqué para que me busquen mi motor tú sabes lo cuento que se hace de ese hombre aquí sí yo lo sé por eso te digo y entonces va a ir para el supermercado ahora otra vez no es para el colmado llegué del supermercado y fui y lleve eso me voy a ir entonces joven para acompañarte y así hablamos troche está bien que lo que mi gente todo frío aquí bebiendo un traguito aquí con un tele compartiendo ojo que bien bebiendo todo y que no tiene dinero mira como tú está bebiendo no me mandó un traguito para la pierna porque tú no sentiste cuando yo te tope evolucionando evolucionando jorge mira para mí que tú me vendiste el motor jorge va a seguir con los amigos abusate de mi amistad y de mi generosidad contigo va a seguir con lo mismo bro va a seguir con lo mismo yo necesito mi motor manito de verdad yo estoy mal manito y tengo problemas con mi esposa y con todo el mundo con mi motor hermano pero yo te dije yo tengo ese motor hermano esa no es la forma de tu tratarme a mí abusate de mi amistad y de mi generosidad eso sí me duele que tú dico si te duele mira como tú estás disfrutando celebrando mira yo gasté más de cinco mil pesos en esa pierna si yo no te cobrado ni un peso esa pierna tuya está bien y ahora porque yo vine te duele si mira no tira todo no sabía que toda la buena gente yo pensaba que tú era chévere tú mira peleando por un trapo de motor soy yo que lo debo mira yo voy a llegar allí y cuando yo vaya ahorita quiero mi motor no quiero el dinero pero quiero el motores oíste que tú estás abusando de mi generosidad yo no puedo hacer que aparezca ese motor mío claro que yo lo voy a conseguir motor a palomo tú y me presta otro y otro te vendo palomo viejo mi gente cúsenme que fue que se fue la luz estamos aquí activo no bulto celebrando mi hermano cito frío aquí chilling hola yo a mí como está estamos bien que la trae por aquí cuénteme para acá que viene hablar algo contigo que se está sonando por ahí una cosa que tú compraste un motor a jorge sí ay mi amor porque tú no sabes que con el motor tanto sonido y están y están hablando tanto de ese motor del que me vendió creo que ese motor me dijo que tiene tonito incluso de que ahorita me va a las seis me va a conseguir los papeles mira mi amor investiga porque ese motor están diciendo en el barrio que este mucho que se llama en manuel que vive del otro lado sí y tú no sabes que hasta el móvil se lo cambio él al motor para vendértelo a ti dios mío yo le pregunté sobre el móvil me dijo que no ahí abajo todo eso lo que está hablando en la calle y tú puedes tener problemas tiene que poder investigar eso mi hijo dios mío no pues yo voy a hablar con jorge porque yo no voy a buscar un problema por un motor ajeno bueno mi hijo y nosotros vamos a ser una gente que nunca hemos tenido problema y que ahora tú venga a caer en un problema por este muchacho yo me lo encontré raro que ese motor está nueve está nuevecito y tan barato desde ahí tú tenías que darte cuenta mi hijo como él me dijo yo te voy a considerar porque tú eres mi amigo y eso yo le había prestado un dinero no es que en asuntos de negocios tú tienes que primero investigar y saber nunca compre una cosa yo debí llevarme de usted y de tíos que me habían dicho que tuviera cuenta con esos motores en la calle pero claro mi hijo no yo yo resuelvo eso yo voy a hablar con él porque yo lo que le voy a decir que si el motor tiene problemas que me devuelva mi dinero y ya sí 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 tú le dices a él y investiga a ver porque no quiero que vamos mano de justicia nosotros como una familia intachable por algo no quiero eso pues yo si yo voy a hablar con él ahora si sal atrae a este muchacho porque la cosa está peligrosa y no quiero problemas nos vemos mi sobrino bello cuídese mucho vaya con dios bueno déjame ver si veo a jorge porque esto no se puede hoy yo quería hoy es quería ver que lo que me que le digo que tiene ese motor como así porque le digo que tiene somos todos nosotros no te me hagas loco porque tú sabes el problema que tiene ese motor ese motor y que ajeno somos todos y que hay un tipo que se llama manuel para allá para aquel lado eso mentira te va a llevar ahora a mí me va a venir con ese cuento eso mentira ahora de vea ese momento te voy a decir algo no te acostumbre a eso me lo dijo la tía mía y escuché unos rumores sobre el motor corazón te dije del motor negro y me traíte un motor rojo ese motor me lo dijeron a vender un amigo mío ahora te lo digo a vender un amigo tuyo yo fui allá donde tía a negociarlo como como tú crees que yo te voy a hacer eso a ti porque tú 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 sabes que tú eres mío oye no me caguejar jorge ese motor ve a ver qué fue lo que tú hiciste devuelve mi dinero todo mi mano toma oiga que de todo más que ese momento no tienen problemas tú eres mío torre toma toma véndelo para donde no te voy a hacer daño a ti nada véndelo para adelante entonces toma yo no quiero ese motor el dinero hay dinero yo te lo voy a depositar en la cuenta no 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 me venga a mí que depósito ni nada de eso yo creo mi dinero ahora es que yo no tengo completo no cuánto tú tienes 20.000 ven dámelo pero no te lleve de la gente no es que la gente no yo no voy a caer un gancho contigo yo no te voy a hacer daño a ti ese motor está el otro dinero dime yo lo usé tuve que usarlo en algo necesitaba tiene que tener pruebas de verdad que sí ahí hay 20 los cinco los quiero mañana más tarde oíste no quiero problemas con nadie de los motores ni contigo ya tú lo sabes oíste ve a ver qué tú haces para buscarme mi dinero está bien nos vemos está bien hay mi madre qué bobo lo que yo sólo voy a hacer con ese motor no voy a seguir con esta agonía de vida me está me está llevando a un extremo incómodo pero es el motor mío oja pero es el motor mío yo te voy a decir una cosa yo siento un dolor en el alma tan grande tan grande que yo no puedo vivir con eso y vine donde estoy porque sé que yo cometí un error y abuse de tu confianza yo no sabía eso mira me llama la sospecha de un principio eso viste vea mi hermano yo vendí su motor yo necesitaba un dinero y privando mel en tigre abusé de tu confianza y vendía el motor y yo ahora me llega a la mente que yo lo que tenía que hacer a pedirte dinero a ti prestado o buscarlo por otro lado yo sé que lo hice mal y si no hablaba contigo yo sé que algo me va a pasar porque no no aguanto más me siento mal cometí un error brother yo sé que tú ni me va a apretar más el motor no por eso tú lo sabes que ya con ese en ese motor no te monta más sé que no me va a tratar así con respeto por lo que hice pero te pido que me disculpe y mira aquí está tu motor estoy traicionado la confianza que yo le di mi hermano de saber sacrificio que a mí me costó sacar ese motor y eso es lo único que yo tengo en eso que yo me muevo muevo mi mamá a mi mujer yo lo siento a mi familia en ese motor que yo me muevo mi hermano jorge tú no puedes hacerme eso mi hermano si yo tuve la gratitud y la confianza de perderte mi motor que lo único que tengo caramba jorge como tú me traiciona de esa manera queriendo mover la cara así la espalda no valoraste la amistad que yo te di jorge y yo te perdono pero de ahora en adelante nada va a ser igual yo lo sé nada va a ser igual mi hermano eso no se le hace un amigo tú sabes como yo me estaba que yo no encontraba sitio preocupado por el motor jorge por el problema tan grande que tenía que debo el dinero del motor debo ese motor que te hablé mentira que dije que eso no se le hace nadie eso no se le hace nada más usted vio que yo como usted fue demasiado chévere que le dije si mi hermano vete y ven y te lo quería emprestar porque me imaginaba algo así de que algo le iba a pasar el motor y como quiera todo lo empreste entonces esas son cosas que tú tienes que valorar la jorge como te va a ver la sociedad porque tú me hiciste esto me dime quién va a creer en ti quién va a confiar en ti jorge dime yo sé esas son cosas que tú tienes que pensarla antes de hacerla jorge yo me voy porque a mí no me salen las palabras está bien de verdad y me voy por lo menos te doy la gracia que dios bronte y que por lo menos tú fuiste consciente y me trajiste el motor que por lo menos la conciencia te te hizo recapacitar sí pero de verdad mi hermano mire eso no se le hace a nadie y usted vio como yo estaba en mi situación y aún así le dio pena no está bien que me deje llevar por la maidad tú sabes que como a uno eso no se le hace a nadie mi hermano mi hermano pasa buena igual y gracias y por más que tú vea nada va a ser lo mismo ya entre tú y yo gracias a dios de saber que tiene mi motor mira el mofler me lo cambió me cambió el mofler y ese no el mofler que tenía el motor mío me le cambió un par de cositas no 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 él me lo trajo pero caramba dios mío ya no se puede creer nadie uno hace un favor y miro como uno sale perjudicado pero por lo menos me trajo mi motor un motor que me contó tanto sacrificio a mí dios mío pero por lo menos gracias papá dios ya lo recupere y recuerda nunca traiciones la confianza de un amigo por una ambición porque un amigo perdura para toda la vida pero todo esto es este motor todo eso ficticio esos pasajeros pero un amigo perdura para toda la vida nunca traiciones la mano que te ha de comer y un amigo verdadero porque la amistad se valora se me duele un show